Bueno, a esta hora de la mañana, 6 con 15, estamos en comunicación con Eduardo Quispe, que es nuestro colega de Cuarto Poder, que fue secuestrado por los ronderos en Cajamarca. Y queremos conocer directamente de él su versión. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Ya estás bien? ¿Dónde te encuentras en este momento? Hola, Federico. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy justo ingresando al aeropuerto de Cajamarca, porque estamos ya retornando a Lima en unos minutos. Y estamos, con suerte, mejor que ayer. ¿Cómo se encuentran tú y Elmer? Hola, Verónica. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Nos encontramos, como te digo, mejor que ayer, más tranquilos. Ha sido ayer un día bastante pesado, 5 horas complicadas ahí en la comunidad de La Palma. Y, bueno, ahorita ya, por suerte, con ganas de llegar a Lima pronto, ¿no? Sí. El ministro del Interior ha declarado el día de hoy que podrían no ser ronderos, dijo. Y no necesariamente hablaba de la figura del secuestro. ¿Tú qué puedes decir? Primero que eso es, voy a decir inexacto por no decir mentira. Los señores que nos secuestraron se identificaron como ronderos y cuando llamaban a más personas, porque terminaron siendo un grupo de 40, 50 personas al final, ellos decían que eran ronderos y llamaban a personas de otras comunidades, ¿no? De hecho, las frases eran, no, llama a la ronda de tal comunidad, llama a la ronda de tal comunidad. Es más, el mismo alcalde, cuando llega a la zona, llega con algunos ronderos más en la camioneta. Entonces, yo creo que lo que dice el ministro es inexacto. Y sobre lo del secuestro, creo que el ministro le pondrá otro término a un hecho en el que te ponen piedras en el camino, no te dejan salir, te retienen, tú quieres irte y no puedes irte. Si eso no es secuestro, es finalmente la interpretación que es el ministro, ¿no? Pero más allá del ministro, creo que aquí la responsabilidad directa y quien tendría que opinar, imagino hoy que llega a Cajamarca, Selendín, es el presidente de la República. Por supuesto, por supuesto. Y nos estás diciendo entonces, Eduardo, que también estuvo el alcalde, el alcalde de Cajamarca, el alcalde que tú entrevistaste. Sí, también estuvo en el lugar. Nosotros vamos a ampliar mucho más la información porque estamos... En ese momento lo que más nos preocupa ahorita ya después de estar nosotros a salvo es recuperar nuestro equipo de trabajo. El material también. Correcto, entonces estamos precisamente en eso ahorita, a ver cómo recuperamos nuestro equipo de trabajo. ¿Hubo un fiscal cuando llegó la policía? No, no. De hecho, cuando nosotros salimos no había ninguna autoridad más en las horas. Y el ministro ha dado a entender que no pudieron ser detenidos los secuestradores, ¿no es cierto? Porque eso es lo que finalmente hicieron. Porque en número la policía era mucho menor. Ahora tú nos confirmas que eran como 50 personas aproximadamente quienes los tenían a ustedes rodeados. Claro. Sí, como te digo, no sé qué interpretación le está dando el ministro, pero lo que dice no es exacto. No hubo fiscal en el lugar, no hubo policía ni nada de eso. O sea, ustedes fueron liberados por los mismos ronderos, no es que fueron recuperados por la policía. Así es. Así es, exacto. Y eso sucedió después de leer el comunicado públicamente. Claro. Esa era una condición. Si no la cumplían, ¿qué pasaba? Si no la cumplían, simplemente nos quedábamos en la zona. ¿Ha habido amenaza de muerte para ti y para tu camarógrafo? Mira, no directamente, porque también aquí hay un tema muy, digamos, muy gráfico, ¿no? Cuando tú estás en un lugar, no es necesariamente que te amenacen de muerte para sentirte amenazado, valga la redundancia, ¿no? Los señores estaban con sus chicotes, las frases que te decían. Hay un momento en el que yo les pregunto, les digo, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Les van a dar a golpes hasta matarlo. Y lo que ellos me dicen es, tú no te preocupes, tú tranquilo, nomás tú vas a esperar. Entonces, ya eso te grafica un poco la situación y el nivel de diálogo que habían. ¿Estaban con chicotes, machetes también? Con chicotes, sobre todo. Chicotes. Y el pedido único que tenían estas personas era que tú dijeras en televisión que lo que habías investigado y que salió en cuarto poder era falso con respecto a la cuñada del presidente. ¿Eso era lo único que ellos querían? Sí, y fue un pedido que en realidad fue naciendo en la discusión del camino, ¿no? De hecho, todo se complica mucho más en la zona cuando ellos reconocen que me tocó a mí presentar el reportaje. En la semana pasada, el reportaje en el CED, los pedidos lo reconocen a través de un video de uno de los señores. Y ahí la situación se complica aún mucho más. Cuando nos identificamos como el programa y cuando me reconocen a mí, es cuando la situación se complica muchísimo, muchísimo más. Y bueno, fueron finalmente esas cinco horas largas y piensas de las cuales, por suerte, hemos salido. Recuerdo, este domingo hay un nuevo reportaje, entiendo. Sí, 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 claro que sí. Este domingo hay un reportaje, contaremos mucho más detallos. Y ahorita les pido mil disculpas, tengo que entrar bien. No te preocupes, gracias, más bien. Les agradezco muchísimo. No, aquí estamos muy preocupados por la situación, temíamos lo peor. Hemos pasado acá, Federico, muchas veces cuando los ronderos, pues, hacen justicia contra delincuentes, ¿no es cierto? Cuando personas están atentando contra ellos en su comunidad. Y acá nuestro compañero lo que estaba haciendo era trabajando. Pero nos daba miedo que algo malo podría ocurrir. Felizmente ya vas a subir al avión para tranquilidad de tu familia y también de la de Elmer. Así es. Verónica, no sé si me escuchas. Sí. Sí, lo único que quisiera volver a recalcar es que si hay aquí una persona que tiene ya de explicaciones sobre lo que sucedió ayer, es el presidente de la República, si llegan unas horas, pues ya llevo entiendo a Cajamarca. Eso es lo único que quisiera dejar claro y esperemos que pueda decir algo. Claro que sí. Por supuesto, lo estamos esperando desde anoche, Eduardo. Un pronunciamiento por parte del propio presidente de la República con lo que ha ocurrido. Muchas gracias por la disposición a conversar en este momento y mucha suerte aquí en adelante. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Y suerte también. Felicitaciones a Elmer Valdivieso que ha estado contigo. Y bueno, por supuesto, estaremos atentos a su llegada. Hasta que ellos regresen nuevamente sanos y salvos acá. Gracias.